Hello, please leave a message after the tone. Tío, ya van a ser las once y media. Estoy abajo en tu portal. ¿Puedes bajar de una puta vez? Mira, pensándolo bien, déjalo. Que te den por culo, gilipollas. Si no te dolió, no el asal. Puede que no, que todo acabó. No muestres tu herida, si no te dolió. No vuelvas más, quiero respirar. Eres una mierda, cause you break my heart in this way. Ahora todos los días ni salgo de mi casa. Si te contesto frío, me pregunta qué me pasa. No te hagas el bobo, tú sabes lo que me hiciste. Solo quiero que salen todas mis cicatrices. Tres de la mañana y el tercer vermo. Todos mis problemas los causaste tú. Al final del puto túnel nunca veo la luz. I don't wanna be like you. Cuatro de la mañana y ya no aguanto más. Mi vida es una mierda desde que no estás. Y no quiero decir que te quiero ver. Cinco de la mañana y yo ya no pude. Recuerdo los momentos que pasamos juntos. Se iba de tu mano, me comía el mundo. Y cuando me sueltasé no sabía qué hacer. Y aprendí a levantarme antes de caer. Puede que no, que todo acabó. No muestres tu herida, si no te dolió. No vuelvas más, quiero respirar. Love is a lo sinking. I don't give a fuck. Seis de la mañana y abre el after party. Junto con fringería conseguimos el man. Y te acercas me preguntas si eres atractivo. Yo ya no sé qué coño voy a hacer contigo. Y aunque luego te rechazo siempre voy por ti. Me dicen que te ha sido que ya te perdí. Me bebo cuatro birra con sabor a ti. I can't take this shit. Siete de la mañana and a smoke and drown. Mi única salida sería escapar. A veces me reduzco solo a soportar. Y menos es menos y más es más. No sé en qué momento esto ocurrió. Si hiciste la culpa sería de los dos. Y yo ya no reconozco ni mi propia. Lo tiene natural nuestra proximidad. Si hiciste la mentira pa' qué decir la verdad. No confíes en mí que a mí todo me da igual. I know I have to face. I'm a big gemini. Pucho la mañana y la puerta cerrada. He perdido las llaves. Todavía es madrugada. La vida es más fácil si tú no estás. Pero soy un mujer vivo en libertad. Cuando esto pasa se llama dame un call. Te sabe de memoria mi contestador. Si me ve por la calle no digas que no. Es que ya por culpa tuya no creen en el amor. Yo ya he venido aquí pa' decirte adiós. Ey, 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 ey. Mmm.